Hola amigos, os vengo a presentar un pepino de portátil de edición especial, llamado Crosshair 15 Rainbow Extraction Edition. Y aparte de ser visualmente precioso, a nivel de rendimiento es una locura. Tiene un procesador Intel Core i7-12700, una Nvidia GeForce RTX 3070 de 8GB, 32GB de RAM y 1TB de almacenamiento. Además, lleva integrado Cooler Boss 5, que equipa 2 ventiladores y 6 pipes para garantizar un gran rendimiento mientras juegues a cualquier videojuego. De manera más visual, tenemos una pantalla de 15,6 pulgadas, 165 Hz y teclado retroiluminado Spectrum. Y sí, tiene 2K esta pantalla. En esta versión especial viene incluido un ratón y una alfondrilla totalmente personalizados de Rainbow Extraction. Por si no sois de ediciones especiales, también tenéis otra versión de este equipo que es exactamente igual, pero la pantalla es más grande. En lugar de ser 15,6 pulgadas, es de 17,3 la pantalla de esta versión no especial. Pero mi gente, como no es lo mismo contarlo que pipirlo, vamos a echar una partida. Bueno mi gente, vamos aquí al lío, bueno, para hacer ver que estoy jugando. Bueno, Torto Pelico, ahí tenemos, vale, soy yo. Sí, te he hecho esto sin personalidad, porque yo hago así. Mira, mira cómo se va, mira, mira, impresionante. Y bien, una vez que te he dejado hacer el imbécil, podemos seguir jugando. Gente, la verdad es que cuando me dejaron el portátil, porque en este caso es una cesión, de primeras gracias a MSI para haber protagonizado este vídeo. La verdad es que me encantó cuando contactaron conmigo, ya que joder, MSI es una muy buena marca y ya que me gusta bastante. Y el portátil le dije, OMG, es un portátil de edición especial de Rainbow Six Extraction, como ya sabéis, el juego me encanta. Y en el momento que el portátil me encantó. Aquí tenemos este. Esa, amiguito, esa es. En este caso es una cesión, por lo que voy a tener que devolver el portátil, pero igualmente agradecido por haber podido probar, por haber podido ver este portátil más en corto alcance. Y la verdad es que me ha encantado, sinceramente. Tendré ese enlace tanto de esta edición especial como de edición normal, vale, tanto del Core High 15, que es este, como del Core High 17, que es su versión, pues, normal, vale. Y mira este pichito de huevo, mira como se ve, mira que chulo, mira que chulo, el tiznador, buenísimo, la verdad. Que esto para la mano, vamos a ver, vamos a ver justamente por aquí, de vídeo, en fin, tenemos todo esto por aquí, vale. Como veis tiene 165 Hz, que me parece una locura, el 2K me parece flipante, de hecho estoy pensando en comprarme un monitor de 2K porque creo que ya es algo más que es necesario. Y en fin, todo esto por aquí es muy alto, muy alto, muy alto, en fin, todas estas vainas, vale. De hecho, literalmente no he cambiado absolutamente nada, por lo que si veis, de hecho me acabo de dar cuenta que hay el tema del efecto lente y profundidad de capas del zoom. En fin, eso se lo quitamos y nos irá mucho mejor el PC, pero bueno, igualmente, está bastante bien, así que, lo dicho, gente, tendréis abajo el enlace para que podáis ver tanto una edición como otra. Y nada, literalmente, gracias, ha sido más que una promoción, ha sido un placer poder probar este portátil, sinceramente, me ha molado muchísimo, porque, en fin, porque está bastante chulo, la verdad, visualmente es precioso. Y encima de rendimiento, gente, la 3070, 1,7 de 12a generación, vaya pepino, tú, literalmente, este portátil entra más rápido que mi PC, y mi PC es un pepino, tal. Pero bueno, gente, antes de que nos maten por aquí, despedimos, y ahora sí que sí, os dejo con el video, amiguito, ahí estamos, nos vemos. Gente, adiós, y nuevamente, gracias, MSI. ¡Y! ¡Tremendo, Eds! Aquí lo tengo el bichillo, ¡oye! Increíble, lo he estado probando todos estos 10, la verdad es que va muy, muy bien, para renderizar, para editar, va de loquetes, para jugar más. Pero bueno, como tengo el PC y me es más cómodo, porque ya está todo montado y tal, pues, eso. Igualmente, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale, gente? En fin, ¡vamos a la noticia! Desde ya, obviamente, agradecería un like arriba. ¿Por qué? Por el hecho de traer esta noticia, ¿vale? En este caso, lo ha dicho, lo ha hecho, lo ha dado a conocer, al menos yo lo he conocido, gracias a la cuenta de Rainbow6.es, ¿vale? Que es una cuenta fan, por así decirlo, que le gusta bastante esto, y trae el tío de todo. En este caso, gracias a un señor que ponía letras muy raras, la verdad, nos dio a entender que, literalmente, sí, como veis, el uniforme es el mismo, pero las banderas de Rusia, los Speznas y tal, han desaparecido. De hecho, obviamente, para confirmar todo esto, me metí en el juego y, efectivamente, sí, ¿vale? Ni ruso, es decir, ni Fuce, ni Tachanka tienen la bandera rusa, ni el emblema o el icono o el símbolo de los Speznas, ¿vale? En uno de los laterales, como ya veis, es, en este caso, o era una bandera de los rusos, que, de hecho, era aquí, y en el otro lado era el símbolo de los Speznas, ¿vale? Justamente de su unidad como tal. Gente, a mí como tal, esto me parece bastante mal, la verdad, no hay que mezclar una cosa con otra, el tema político de no sé qué, no hay que meterlo con este sistema, pero bueno, como ya hemos visto que todo el mundo es como un poco peloteo, ¿no? Solo hay que ver el tema de Eurovisión, que vaya, ha ganado el mejor país por la canción, obviamente no, todo política. Vale, como tal, me parece bastante mal, gente, me parece muy muy mal que se haga esto, sinceramente, porque, pues en fin, también tengo que decir una cosa, y es que, sí, se han quitado, no hay rusos como tal en Remus Extraction, ¿vale? Pero no es de todo cierto, ¿por qué? Porque en Fuce ha desaparecido, ¿vale? No existe, ¿vale? Esta bandera rusa, ni nada que sea alrededor de los rusos, con Tachanka más de lo mismo, pero, en fin, que sí que aparece la bandera rusa, es decir, que todavía no lo han hecho. Ahora bien, esto de momento ha pasado en Remus Extraction, esto quiere decir que lo van a meter en Remus Extraction, porque esto es así, gente, o sea, ¿por qué lo han metido en Remus Extraction y por qué aún no lo han hecho en Remus Extraction, ¿vale? A día de hoy, a día que estoy grabando esto, día 18, ¿vale? Aquí de momento no han hecho nada en Remus Extraction, de momento, quién sabe si para cuando empiece la nueva temporada esto van a hacerlo, ¿vale? Porque como ya sabéis, esto se empezó a hablar, se empezó a comentar cuando justamente íbamos a empezar el año 7 temporada número 1, es decir, hace prácticamente unos 3 meses. Durante estos 3 meses no hemos tenido noticias ninguna, exceptuando justamente esto de aquí. Me puse a ver los demás operadores en Remus Extraction, digo, vale, a ver si es que le han quitado todas las banderas y todos los grupos o todas sus organizaciones, ¿vale? Como los del FBI, el tema de los GIGN, GSG-9, digo, a ver si se las han quitado todos, y no, ¿vale? Estuve viendo, bueno, de hecho lo vais a ver justamente por aquí, ¿vale? Que le comenté y digo, si me dices que quitan todas las banderas, pues te lo compro, pero cuando solo ves que han quitado las rusas, y justamente le puse la captura al compañero, al muchacho, te expulso con la bandera americana, ¿vale? Con la bandera de Estados Unidos tal y cual, y dije, a ver, es que entonces no lo encuentro en mucho sentido, ¿sabes? Porque, no sé, para mí esto es un poco algo político, la verdad, porque por esta regla de 3 no podrían poner ningún tipo de, joder, Israel está haciendo ahora no sé qué cosas con Palestina y todas esas cositas, que por eso en Eurovisión se prohibió que una persona llevara la bandera de Palestina apoyándolos, porque no se podía hacer nada político, pero luego cogió y ganó Ucrania porque son súper buenos cantantes, la verdad. En fin, gente, ¿qué opinas al respecto de todo esto? ¿Os gusta o creéis que ha sido, o que es algo bueno que haya quitado la bandera de los rusos? Yo personalmente digo, si esto lo van a hacer en el juego oficial, a ver, me parece una gilipollet, no va a cambiar mucho, pero me parece un poco como de, no sé, ¿no? Como de venderse como tal, en plan, tío, ¿qué tiene que ver? Algo que lleva aquí en el juego durante años, que, joder, llevan 7 años en el juego como tal, con lo que haya pasado ahora, ¿vale? En plan, como si me dicen, no, es que hace 60 años pasó una cosita y los alemanes, no, no son malos, chicos, es totalmente absurdo, no sé, me parece algo bastante extraño, pero bueno, el mezclar el tema político, el tema tal con justamente esto, porque entonces, ¿qué ocurre? Los videojuegos en los que los americanos estén en control de los rusos y viceversa ya son malos, ¿por qué? ¿Vale? No hay que mezclar el tema de un videojuego con lo que viene siendo la vida real y con todo lo demás, la verdad. Pero bueno, gente, ¿qué opinas respecto a esto? Lo he dicho, ¿os parece bien que se han quitado la bandera de los rusos en Remix Extraction? Aunque lo he dicho, los rusos están quitados en Tachanka, en Fuce, pero en Finca no. ¿El por qué? No lo sé, ¿será porque no se han dado cuenta? Podéis saber, la verdad. Esto llegará al juego como tal, ¿vale? Porque, lo he dicho, he visto esto oficialmente, o sea, lo he visto yo por mis propios ojos en Extraction, ¿vale? Y no está ni en Fuce ni en Tachanka, ¿vale? Sin embargo, en Finca sí que está, ¿vale? Me parece, como ya he dicho, bastante mal, la verdad, que se quiten estas banderas porque, joder, son rusos. Sí, bueno, ahora están un poco en guerrita y no sé qué. Sí, chicos, la vida, ¿sabes? Pero bueno, gente, opinión personal, no me gustaría que esto llegase al juego oficial. Seguramente sí vaya a ocurrir y vaya a llegar, pero bueno, igualmente no es algo que me trastoque. Es decir, no es algo que me influya en demasiado, ¿vale? Todos sabremos, aunque a este operador se le quiten las banderas, se le quiten las cosas, que este operador es ruso, que Tachanka es ruso, que Finca es ruso y que todos pertenecen, o al menos Tachanka y Fuce, que pertenecen a los Espechnas, ¿vale? Es así, simple y sencillo, ¿vale? Así que, lo dicho, no hay mucho más que decir sobre esto o, bueno, sí, vosotros tenéis las palabras de vuestra opinión, de vuestros comentarios, que por supuesto, espero que lo dejéis abajo en la descripción, ¿vale? Bueno, descripción no, que en la descripción va a estar el link de este pedazo de portátil por si queréis echar un vistecito que está bastante guapo, sinceramente. Y nada, lo que sí que estará en los comentarios será vuestra opinión, ¿vale? Que la leeré como de costumbre, porque la verdad es que me interesa. Yo tengo esta opinión, esto de, a ver, no me gusta, pero tampoco me va a influir en nada, ¿vale? Es decir, no se va a volver peor o mejor el personaje por ser de una nacionalidad u otra. Todos los que estén más aquí en el juego sabemos lo que es y sabemos de qué nacionalidad hacéis y a qué organización pertenece, así que, ¿qué más da? ¿Vale? Por un lado me da bastante con el sentido, pero bueno, por lo otro es como, amigo, es que todo eso, si se la quitan a uno o se la quitan a todos, la verdad, porque todas han hecho cosas malas y así es la vida y así se la hemos contado. Gente, lo dicho, me despido, un placer. Y nada, apoyen el vídeo como creéis que se merece, den un buen like si vosotros creéis que es oportuno. En fin, nos vemos mañana con más y mejor. ¡Adiós, amigos! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Tal luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.